Bienvenidos nuevamente a Arkham World y en el día de hoy vamos a ver, vamos a empezar con lo que son las figuras, ya habiendo revisado el Batimovic, de lo que es la línea básica de Justice League y de la Justicia 2017 Que bueno, una línea bastante interesante con sus altibajos, como siempre En esta ocasión vamos a empezar con Batman, la versión normal de traje, entre comillas, normal, que es muy parecido al de Batman vs Superman, pero bueno, tiene algunas diferencias que ahora vamos a ver Como pueden ver yo conservo el cartón, pero no lo que es la burbuja del blister por una cuestión de espacio Pueden ver que ahí dice Batman, Justice League, el logo de DC, si se llega a ver ahí Mattel, si, un diseño bastante bueno de una de las cajas madre, las Mother Box Y por la parte de atrás vemos a Batman con sus accesorios Vemos a Superman, a Wonder Woman y a Aquaman Este es un Batman que trae escudos de garra, según el propio blister, escudos de garra Hacemos este accesorio y que ahora vamos a echar mejor vistazo Los colores que vemos acá no son como los de la figura, tampoco son como los de la película Así que es bueno que hayan respetado, porque esto es más un azul que un gris Yo no sé cómo se ve en la cámara, sí, yo creo que se ve bastante azul Como pueden ver la figura es gris, como debería ser Hay un vistazo más cercano a lo que es el Batman Les decía que es parecido al de Batman vs Superman porque cambia la forma de la máscara Sobre todo donde bajan las orejas, los cuernos Esta parte es distinta Cambia, que ahora tiene como protección lo que son los abdominales En una especie de pads en los hombros que no estaban en la versión de Batman vs Superman Y además tiene los guantes como amarrados con tiras No sé cómo lo llamarían en sus países donde estén viendo esto Pero el punto es que esto no estaba en la versión de Batman vs Superman Así que en cuanto al parecido con Ben Affleck Sí, podemos decir que está bastante bien para hacer la línea básica Es una pena las proporciones que usó Mattel para esta figura Porque fíjense, esta y bueno, el resto de las figuras Sobre todo figuras masculinas Porque es un problema que no vi en Wonder Woman por ejemplo Pueden ver que las piernas son muy cortas para lo que debería ser la figura O sea, es como que padece de enanismo Cosa que Ben Affleck ciertamente no padece Pero bueno La capa es de tela A diferencia de la línea de Batman vs Superman Por suerte que tenemos una capa de tela Que tiene una textura más brillosa Y una textura distinta en la parte de adentro Comparado con la parte de afuera Que es más como un paño Que no brilla Un paño opaco Está bien Está muy bien porque sirve para colocarlo en el Batimovil sin problema Como pueden ver El resto de detalles No sé si les mostré bien Que abajo tiene Todas las figuras traen para colocarlo en una base Más allá de que no la incluyen Pueden ver que esta vez sí pintaron de dorado lo que es Los guantes Los... No sé qué nombre tiene esto en castellano Creo que en inglés le dicen gauntlets Gauntlets me parece Y los accesorios Que no son nada especial Como pueden comprobar Que son estas garras Escudos, garras No sé bien Que la figura puede sujetar Los típicos accesorios estrafalarios Que nadie usa después Yo creo que ni siquiera los niños Pero bueno Viene con eso Rápidamente pasando a la articulación Porque realmente no hay mucho para decir de la figura Es lo que se ve Hay detalles que deberían estar en dorado Como son los... Los nudillos De los guantes No sé si se llega a ver bien O la punta de las botas Pero bueno Eh... Articulación Cabeza puede ir hacia arriba, hacia abajo Un poco ¿Sí? Izquierda y derecha Perdón Izquierda y derecha Eh... Como pudieron ver recién Accidentalmente Lo que es la cadera también gira 360 grados No hay nada en lo que es el torso Solo en la cadera Un giro normal Eh... Los brazos van hacia afuera Hasta ahí Más o menos Eh... Más que esto no lo puedo mover Porque choca con lo que es la parte de las sombreras Eh... Giro 360 en el brazo Tenemos un giro de 360 grados en el codo Así como también una articulación de 90 grados Bastante buena Eh... Un giro en la muñeca Y a su vez también Una bisagra ¿Sí? Se puede ver ahí Eso está Bastante bien Eh... Los pies solo pueden ir hacia adelante Y hacia atrás Bastante de hecho Eh... No... No pueden ir hacia afuera ¿Sí? No tienen ese tipo de unión Eh... Tenemos un giro en la bota Y una articulación en la rodilla Que no sé si llega a 90 grados No creo No hay giro en la rodilla Solamente en la bota Eh... Como les digo La figura está bien Es mi favorita De la línea básica De... De Josseslick De Mattel Pero bueno No es como No es Eh... No sé si es esencial Para un coleccionista Esto Yo porque bueno Por ahí soy más Trato de ser completista Pero Eh... Está bien Yo para regársela a un nene Está... Está bastante bien Y no es difícil de conseguir Realmente No es cara Así que Siempre teniendo en cuenta Esos Atributos Podemos Eh... Decir si algo vale O no vale la pena ¿No? Partiendo de la base De la relación calidad-precio Pero bueno Esto es El Batman Con Escudos de garra Muchas gracias Por ver el video Y Hasta el próximo En el cual vamos a revisar Seguramente a Superman Ya Eh... Que los tengo acá a mano Así que bueno Gracias y un abrazo